abunda las malas noticias columna de saúl hernández bolívar todos los días se conocen de esas noticias que nos quitan el aliento y nos va rodeando como si fueran los barrotes de una selva como si fueran capítulos de una pesadilla todos los días se conocen de esas noticias que nos quitan el aliento y nos va rodeando como si fueran los barrotes de una selva por ejemplo maduro se quedó el pueblo venezolano perdió la oportunidad de levantarse y derrotar dejó pasar esos momentos de efervescencia y calor y como nadie irá a ayudarles serán al menos otros seis años de dictadura hasta enero de 2031 y eso que tiene que ver con nosotros casi nada al menos otro millón de refugiados venezolanos delinquiendo en colombia o consumiendo nuestros recursos de educación y salud que no suelen ser suficientes para los locales y no es un mensaje de odio o de xenofobia es la realidad ningún país del mundo puede acoger a millones de inmigrantes cuando tiene un porcentaje tan alto de su propia población en la pobreza algunos mucho menos admisibles y consideramos que venezuela es el primer país del mundo en reservas petroleras pero no hay que llorar más por la leche de la amada maduro se quedó y punto llega la noticia de que el gobierno de petro no va a exportar más carbón a israel por razones de doble moral dice que con ese carbón son asesinados niños palestinos por la energía que se produce para funcionar las fábricas se deduce pero nada se dice acerca a los niños ucranianos asesinados por putin por ejemplo son 100 mil millones de pesos que ya no se tendrán de regalías para cesar y la guajira donde mueren niños colombianos de hambre y sed más adelante nos dirá que colombia no va a exportar más carbón y petróleo ningún país del mundo porque contaminan y perderemos el 80 por ciento de nuestros ingresos a nadie le importará nuestro suicidio en el concierto mundial antes de que eso ocurra el gobierno tiene decidido seguir esculcándonos los bolsillos esta vez incrementando en seis mil pesos el valor del caldón del diésel lo que aumentará el costo de todo falta ver la reacción de los transportadores tan afectos a realizar paros y bloqueos a veces con violencia o se dejarán comprar con un subsidio como pasó con los otrora y las sirios taxistas mientras tanto brillan por su ausencia los ferrocarriles prometidos por petro que harían más competitivo el transporte de carga bajando los leds aunque el gobierno ya saca pecho porque abrió la licitación para ejecutar la recuperación del corredor ferio de más de 500 kilómetros el color a caldas y chiriguaná cesar en límites con venezuela un recorrido lejos de los mayores centros urbanos y de los puertos que más parece llevarle insumos a la dictadura entre tanto el gobierno continúa exhibiendo sus valencias para administrar el país poseerán ejecuciones o actos que se ejecutan a propósito es que a tono con la determinación de proscribir el uso de hidrocarburos ahora entramos en crisis por escasez de gasolina de la vida poniendo en riesgo la propia dinámica turística con la que petro pretende reemplazar los ingresos petróleos una actividad que cuando se entorpece es muy difícil de poner en marcha otra vez eso sí el avión presidencial siempre cuenta con combustible en abundancia para los paseos del monarca y sus hijos que asistieron a la repugnante inauguración de los juegos olímpicos de parís a costa de nuestros bolsillos no es hora de callar ninguna de estas aberraciones menos ahora que el pastor culta petrista al preos ae propone cerrar redes sociales y medios de comunicación por un supuesto exceso de democracia que estaría siendo imposible gobernar debido a las que considera mentiras de los periodistas viene la mordaza